Hola, soy Tatiana Oliveros y esta es una nueva edición de Cita de Libros. Esta vez voy a comentar el libro Sopa de Miso de Ryu Murakami. Yo hace muy poco comenté otro libro de este mismo autor, Audición. Me gustó tanto, tanto el autor que la editorial Abducción sacó este libro hace muy poquito y bueno, acá estoy reseñando otra vez un libro de Ryu Murakami. Bueno, quiero comentar, como dije anteriormente, que este es un libro de la editorial Abducción. Es una edición traducida por Juan Carlos Cortés. Es una edición del 2022, acaba de salir este libro. La primera edición de este libro publicada en japonés es de 1997 y esta edición cuenta con 312 páginas. Como siempre, los libros de la editorial Abducción son muy dedicados en la parte visual. Como ven, tienen una ilustración, un muy bonito interior. Siempre es muy cuidado en este editorial. Quiero comentar que la imagen de portada es del artista de mangaka o artista de cómic, Chitaro Kagu. Es muy bonita y muy, muy relacionada a la historia que cuenta este libro. Yo anteriormente comenté, voy a hacer una breve introducción de quién es Ryu Murakami porque lo dije en la reseña anterior, es un escritor, director de cine japonés. También es músico y es muy reconocido en su país y en el mundo también, principalmente por su novela Audición, que es la que yo reseñé anteriormente, la cual se realizó una versión fílmica que es bien conocida y bien buscada. Su primer trabajo literario es azul casi transparente y eso le dio mucho éxito en su país y en el mundo. De ahí se hizo muy reconocido. Es importante también destacar el interés de este autor de Murakami por la música. Él fue baterista de una banda de rock japonesa y es especialista en música cubana. De hecho, él tiene en Japón un sello musical que está especializado en la distribución de música cubana. Por si alguien se lo pregunta o existe una duda respecto a lo que voy a comentar, quiero aclarar que Ryu Murakami no tiene ninguna relación de parentesco con Haruki Murakami. Lo único que coinciden estos dos autores es en su apellido y que son escritores, pero su literatura y su estética y también las temáticas son muy distantes entre uno y otro autor. La escritura de Ryu Murakami se centra principalmente en personajes atormentados o distanciados de la sociedad, que se sienten marginales, sienten que la sociedad los ha maltratado o no los entiende. Y Sopa de miso es una novela que da cuenta de eso muy bien. El protagonista de esta historia es Kenji, es un joven de 20 años japonés que trabaja como guía turístico en el barrio rojo de Japón que se llama Kabukicho. Kenji es contratado por un turista estadounidense llamado Frank para recorrer por tres noches este barrio. La función de Kenji es de traductor principalmente y de facilitar un recorrido sin inconvenientes para el turista, de facilitar la relación con las trabajadoras y que el turista entienda de alguna forma todos los protocolos, las formas de comportamiento en estos barrios que son muy distintos a los de otros países. También facilita la relación con las mujeres, cómo relacionarse con ellas. La mayoría de las trabajadoras de ese barrio son mujeres, entonces su trabajo principalmente en establecer esta relación con la variada oferta sexual que existe en este barrio nipón. Kenji ha tenido una variedad de experiencia con turistas estadounidenses, sabe cómo son, qué es lo que buscan, sabe relacionarse muy bien con ellos, habla inglés, poco pero lo suficiente como para poder entenderse. Pero sin embargo, a pesar de su experiencia con ese tipo de turista, él se da cuenta desde un principio que Frank es un personaje un poco extraño, que su comportamiento es sospechoso, que hace comentarios y preguntas que son fuera de lugar o poco típicas para un turista. Y según lo que van conversando, a medida que van caminando por este barrio, porque es un barrio en donde hay mucha oferta, entonces se camina mucho buscando las distintas cosas que cada turista va pidiendo, entonces eso facilita la conversación. Y en estas caminatas y estos recorridos por el barrio Kabukichu, Kenji comienza a pensar que Frank es mentiroso, pero de una forma muy extraña. Y todo esto comienza a dibujar en su cabeza la idea de que Frank puede ser un asesino, el asesino que lleva atacando distintas víctimas en la ciudad desde hace un tiempo. Esto no es un misterio, no estoy adelantando casi nada, porque esto se establece casi al comienzo de la novela. El misterio y el thriller que trata esta novela está en otras cosas que vamos a ir hablando más adelante. Como comenté, la novela se estructura como una especie de thriller policial, recuerdo un poco al estilo de, por ejemplo, El silencio de los inocentes, en donde Murakami atrapa con su narración y de a poco vas como dejándonos pistas, soltando pistas de que algo, al parecer, no va a terminar muy bien toda esta historia y de que algo hay por ahí. Los personajes se van adentrando en un viaje cada vez más oscuro, en donde este barrio rojo de Japón parece ser un sitio inocente de citas en relación a la perversión que se va generando, que se va desvelando, en realidad, del personaje principalmente de Frank. El sexo y la violencia parecen ser un eje en esta novela, pero Ryu Murakami en realidad escribe una historia poderosamente política y creo que esta es como una de las cosas más esenciales de Sopa de Miso. No se puede evitar, a medida que uno va avanzando en la lectura, asociar este recorrido que están realizando Kenji y Frank por el barrio de Tokio con la oscura y poco resuelta relación que existe entre Estados Unidos y Japón. Ese tema está muy presente en el libro y a medida que se va avanzando se va haciendo más evidente, pero está ahí como en silencio, es como algo que aparece y como que palpita atrás de toda la historia. Las conversaciones de los protagonistas y las reflexiones principalmente de Kenji, que es el protagonista principal de este libro, muchas veces terminan en una inevitable comparación de estas dos sociedades, la estadounidense y la japonesa. La constante tensión entre Kenji y Frank, porque esta constante tensión se establece en base a las mentiras, que se van descubriendo, que Kenji sospecha mucho de Frank y Frank es un poco extraño en su forma de comunicarse. Esa extraña relación que se establece entre los dos está llena de tensiones, de secretos, parece como una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Los dos desconfían, pero están destinados a seguir juntos en este recorrido. Es como que no pudieran separarse, pero ninguno de los dos quisiera estar con el otro. Frank es muy crítico de la sociedad japonesa y Kenji de la sociedad estadounidense. Pero, sin embargo, Frank se encuentra en Japón buscando compañía y Kenji trabaja de guía, tiene este trabajo de guía turístico para juntar dinero porque su sueño es irse precisamente a Estados Unidos. De alguna forma los une una sensación como de destierro, pero esto lo enfrentan de una forma diferente. El estadounidense es una bomba que puede explotar en cualquier momento y que va a arrastrar inevitablemente a Kenji a un infierno. Y Kenji busca escapar de la vida tan estructurada y llena de normas que existen en Japón, al país de los sueños y las oportunidades como él lo piensa que es Estados Unidos. A quien lea Sopa de Miso le pasará que va a quedar atrapado en su lectura porque realmente es un libro muy entretenido. Aparte de todo lo que se pudiera entender del libro más profundamente, la historia es muy entretenida. Murakami logra atrapar al lector, mantenerlo atento, hay siempre algo que se va a develar en cualquier momento, hay un misterio que descubrir, estos personajes se van tornando cada vez más oscuros, van transformándose con mucha consistencia a través de la historia. Bueno, la escritura de Murakami es bastante inquietante y oscura y él estructura a sus personajes de una forma que parecen como opacos y las relaciones entre ellos nunca revelan sus verdaderas intenciones, están en un permanente tira y afloje que como que nunca logra terminar. Todo eso para Murakami es finalmente para hablar de estas dos naciones, como yo lo comenté. Estados Unidos y Japón se relacionan y tratan de resolver esto entre ellos que parece que es imposible hacerlo, que están representados por Kenji y por Frank. Hay ahí una relación difícil, una relación que parece que no tiene solución y una relación oscura que ha sido, a través de la historia, ha dado muchas tristezas, muchos conflictos y ha sido bastante difícil. Bueno, parece que Murakami eso es lo que aborda finalmente en este libro y por eso me parece tan interesante, porque de un thriller policial se puede llegar a ser políticamente muy intenso a través del análisis de estas dos naciones.